Es miércoles 2 de noviembre y estas son las noticias en corte. Miles de tamaulipecos acudieron a los diferentes panteones que hay en el estado este 2 de noviembre, Día de Muertos. La afluencia de personas en los campos santos fue muy buena. Hubo de todo, desde música, comida, flores, altares, danzas religiosas y concursos de catrinas hasta misas. Sin embargo, la celebración para más de 20.000 familias fue sobre una herida abierta que multiplicó el dolor que les causó el perder a sus parientes, familiares y amigos de una forma nunca antes vista, al contagiarse del virus de COVID-19, o por haber desaparecido y no volver a tener ninguna información de ellos. En los últimos tres años murieron 9.429 tamaulipecos por la pandemia del COVID-19 y por los actos de violencia. En un recorrido por tiendas de la zona sur de Tamaulipas se pudo constatar un aumento importante respecto a los precios del año anterior. Las familias buscaron economizar en el altar y compararon precios para comprar los mejores productos. Autoridades de salud tienen identificados los focos rojos de propagación del dengue en Ciudad Victoria, siendo estos las colonias Enrique Cárdenas, la López Portillo, la Libertad, el Cañón de la Peregrina, las colonias Periodistas, San Francisco, Treviño Zapata, el Faccionamiento Villarreal y el Campestre, sitios donde se han detectado una gran cantidad de huevecillos que reproducen el vector del dengue. Debido a que no se han registrado casos graves, fue cerrada el área de COVID-19 del Hospital General de Altamira, Rodolfo Torre Cantú. A decir del director del hospital, Manuel Enrique Caurrech González, el nosocomio tiene suficiente recurso humano y financiero para cualquier eventualidad. Fue montada una ofrenda en honor a las y los periodistas asesinados en México, entre ellos nuestro compañero Antonio de la Cruz y más colegas muertos. El altar se encuentra en la casa refugio Zitlaltepetl. Siga toda la información que se genera minuto a minuto en Expreso.press, cuídese mucho y pórtese bien.